Estos son los que tenemos aquí. Eh... de seguida, no habían documentado en allí, que vamos a cambiar allí lo que es la primera, que se debe llegar a llegar a la primera. ¡Ahí! ¡Este la... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, no, 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 no.